Mi madre va a hacer este vídeo conmigo. No sé si se atreve porque es que esto solo es de valientes. ¿Quién me conoce más? ¿Mi madre o mis seguidores? ¿Cuántos hijos quiero tener? ¿Cuánto tiempo llevamos juntos Ángel y yo? ¿Cuál es el nombre de mi mejor amiga? ¿Cuál es el viaje de mis sueños junto a Chloe? Creo que la vas a fallar, no sé por qué.